Deja mucho que desear. Hablando de la joven, Augusto, ¿qué más sabemos? Mirá, anoche hubo un allanamiento en su casa, donde estaba recién nuestro móvil con Alejo Santander, y cuando llegó la policía, la madre lo primero que les dijo es mi hija es paciente psiquiátrica. Se presenta en su perfil de Instagram como la chica de Fucsia. Dice que organiza eventos de arte, ciclotímics, a veces escribo poesía, relata, narra poesía también en su perfil de Instagram en videos. También dice que hace entrevistas en una página de Instagram. Se describe como le viran hasta la médula, que interpreta la carta natal, bueno, que pasea perros. Jazmín, 35 años, vive con su madre en Villa del Parque, en un departamento muy pequeño, y la policía, el Departamento de Delitos contra la Integridad Sexual y Grupos Vulnerables, que es el que actuó de la policía de la ciudad, especialmente en este caso, porque había un nene de 6 años en el medio, incautaron documentación sobre su tratamiento psiquiátrico. Porque una cosa es que te digan, no, mirá, es paciente psiquiátrica. Y otra cosa es, la madre aportó documentación a la policía, documentación que ya obra en poder de la jueza María Alejandra Provito, la que es la que interviene en esta causa. Ella está detenida bajo una acusación que es privación legítima de la libertad. Es un delito que tiene una pena de 6 a 3 años de prisión. Pero puede haber agravantes, tales como sustracción de menor, puede haber agravantes tales como abuso sexual, que es lo que se investigaba ayer. Y te digo un dato más. En este momento, el nene está en el juzgado, porque la jueza dispuso que haya una entrevista de la víctima con psicólogas especializadas en este tipo de casos. Y después, si es posible, una cámara GESEL, una declaración en cámara GESEL. A veces basta ya con una entrevista con una psicóloga y no es necesario... Para ver si el chico cuenta de algún maltrato, de algún abuso, de alguna situación. O si el nene lo exterioriza mediante algún tipo de señal, dibujo, alguna reacción, que realmente las psicólogas que trabajan de esto realmente lo tienen muy claro. Pero es muy importante el paso de hoy, ver qué dice el nene o qué exterioriza el nene. Y mañana declara esta mujer, Jazmín, la secuestradora. Sí, al mismo tiempo que el árbol quedaba en el balcón. Me acompañó y fuimos de la mano sin damos cuenta. En esos meses oscuros, fríos, mellanditos, cigarrillos a las dos de la mañana. Él me vio mutar hacia lo que soy hoy. Me había quedado sin flores, sin hojas, sola, desnuda, con mis ramas y mis raíces. Era parecida a las ruinas y a la soledad del desierto, pero con frío. Días grises, canciones, poemas voladores, arco iris, desilusiones amorosas, charlas con mi madre. No nos dimos cuenta que un día nos salieron hojas verdes, hermosas y brillantes. Soy un poco árbol, un poco flor, un poco barro. Todo muere, todo cae, todo nace, todo gira. Lo importante es mutar. Esto es lo que decía en su perfil de Instagram, en un posteo cuyo título era ese. Lo importante es mutar. Hace una semana de esto, una persona que en principio parecía totalmente inofensiva, de hecho en principio lo fue con el menor. Pero lo que hizo fue algo realmente muy grave y que puso en alerta a toda la policía. Esto abre otro debate que tiene que ver con la gente que tiene alguna condición psiquiátrica. En este caso ella no le hizo mal a nadie, pero se llevó a un chico de una institución y bueno, apareció la alerta. Por suerte lo encontraron rápido. Pero esto nos puede llevar a el hombre que acuchilló a un policía y que después terminó muerto, o a otro hombre que también le disparó a la policía en retiro. Es decir, hay un montón de casos en donde vemos que personas con problemas psiquiátricos están en la calle sin ningún tratamiento, sin ningún control y pueden generar situaciones como esta. Acá, insisto, acá no murió nadie, acá por suerte no sucedió nada trágico, lo que sí marca la irresponsabilidad de una institución. Eso está clarísimo. Eso es lo más preocupante de todo. Pero, insisto con este debate, ¿qué pasa con la gente que tiene algún problema psiquiátrico? Y que no está internada, que está en la calle. Bueno, ya vimos que pacientes psiquiátricos graves no los controla nadie. El caso emblemático es el que vos decías recién, el hombre que apuñaló a un policía y lo mató y después terminó muerto a balazos, ¿no? La madre estaba buscando tratamiento y no tenía nadie que le ayudara. Augusto, pensaba Germán igual que el mismo criterio que se aplica con los jardines de infantes maternales, por ejemplo, con lugares que a lo mejor son privados pero tienen que tener algún tipo de control público. Acá falló un control muy importante, que era el manejo interno de la seguridad y externo del club. El gobierno de la ciudad también puede tomar parte en esto, Augusto, pregunto, porque digo, hay protocolos que aplicar, hay condiciones o autorizaciones que tener, tal vez haya también una responsabilidad. Para el club, sin dudas, porque no tenían los controles mínimos para garantizar la seguridad y los hechos lo demuestran. Pero también ver qué condición tenían para estar habilitados. Tal vez la investigación abre distintos rubros. Seguro, por supuesto. Distintos perfiles, perdón. Seguro, sí, sí. En principio todavía no nos llegó ninguna comunicación de parte del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a si hubo alguna falla que ellos hayan podido detectar previamente en los controles. Pero esto claramente, acá esta mujer no saltó a la reja. Acá esta mujer no entró con un arma y redujo a alguien y se robó un chico. Se combinaron dos situaciones complicadas y muy peligrosas. Una paciente psiquiátrica y un club que tenía chicos a cargo y que no los supo cuidar. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vas a ver ahora, paso a paso, cómo entran a tu casa a robar. Primero, hacen un reconocimiento.